¡Oh, don Juan! Por doquiera me distraigo con su agradable recuerdo Y si un instante le pierdo, en su recuerdo recaigo Querida doña Inés Este día ya me madrugaste Y ya al guapote ya me lo ganaste Y mira, no te lo digo por la nada Pero eres una abuela oxigenada Oh, amada doña Inés Buscando a sangre y a fuego y amores y desafíos En Roma, a mi apuesta fiel Aquí está don Juan, para quien quiera algo de él Esas no son historias patas Pues soy vendedor de tortas Entiéndelo, entiéndelo de una vez, don Juan Te lo digo tomando mi jerez Esta mujer solamente te quiere por interés Ya no le tengas más paciencia Ella solo quiere tu herencia Y no es que sea sincero Pero quiere dinero No Estoy oyendo Estoy oyendo, desgraciada ¡Ay! ¡Ya vale! ¿Dónde estás? ¿No nos conocemos el teatro? Creo que sí, yo lo he visto De ahí en el braquito donde estamos dando función, ¿sí o no? Sí, aclaro que sí Ahí lo veo, ahí lo veo No sé con ella cómo andas Ya me bebes dos tandas Esta mujer se parece a Teresa Es gorda y obesa Este amor no me lo imagino Mejor me regreso por mi camino Hijo mío, este amor no ata Te lo dije, ya te salió el tiro por la culata El amor donde lo pongas Estas mujeres están bien fodongas Pues señor, yo desde aquí buscando mayor espacio En el metrobús venía sentado como Horacio Con una pompa en el espacio y entre él me salió un racimo Doña Inés, Doña Inés Amor nunca ha pagado Ya cállate, mendigo desnalgado Estas mujeres son unas pasadas Tú tienes las nachas enterradas Mejor antes que cantes Ve y ponte unos implantes Brígida, no sé qué fascinación en mi sentido se ejerce Que siempre hacia él Se me tuerce la mente y el corazón Y aquí en el oratorio Y en todas partes Ay, perdón, Rosana, pero estás re guapo, don Juan Esto es todas partes, advierto que el pensamiento divierto Esto no es un cuento encantado Ya dile tú que me haga un baile privado Este hombre no es Don Quijote Entiéndelo, solo te quiere tronar el ejote Esto, mira, no es una queja Pero quiere que seas una más de sus viejas Hermanita, Ira, ¿y tú no estás casada? No Ahí está ¿Y tú cómo estás? Pero te digo que ese hombre es un ingrato Solo te quiere echar al plato Oiga, padre Que yo me encuentro en este momento muy débil y necesito mis vitaminas Esta mujer es igualita a Carmen Salinas ¡Ay, chiquillo bombo! La muerte es chiquillo bombo Porque se ve que es bien marranota Te lo digo con razón Ya hasta en el caminito me dio comezón Esta mujer es una maldita Mejor dame una rascadita Solo de verte Se me derramó la hiel Me gustaría estar una luna de miel ¿Qué hubo? Mira, ya no se me ven los raspones Ven acá que traigo unos chupetones Más que la cena, órale Tu amor a ella Tu amor a ella leería Míralo bien Viene de una ranchería En este diálogo existe una gran fricción Ya urge que se haga una liposucción Brigida, tú entraste a una mala racha Y como no, si siempre andas borracha Te lo digo con razón ¿A todos les avientas el calzón? Don Juan Don Juan, tu amor no me disgusta Es la cara de tu papá la que me asusta ¿El sí? El mucho me ha alegado ¿Ya lo viste? Está todo arrugado Es un hombre de otra era Mejor ponle ya una niñera Tu amor a Lelo, mira Ay, está chimuelo Vas a acabar con mi paciencia No te das cuenta Que este hombre solo quiere tu inocencia Papá, nunca pierde Él es un viejo rabo verde Que siempre hace su luchita Aunque le gusta la borrachita ¡Sas! Mira, tus palabras son de pulgatorio Yo me llevo al viejito Si quieres hasta el reclutatorio Ahora sí voy a planchar Y hasta ya me... De una vez lo voy a ensarrugar La cosa se puso perversa Y al decir cosa Me refiero a esta cosa Que realmente espantosa Ahora sí echo reversa ¡A callar! Se ve que Donald Trump Es tu padre Aunque la cosa no te cuadre A ver si no me empacho Vienes del cabacho Vienes del cabacho No eres de la realeza Más bien tienes cuerpo de hamburguesa ¡Ay! 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 ¡Se prendió el carbón! ¡Toma la barbón! Mejor de aquí me quito Y me voy con el guapito Estas son pesadillas ¡Vete! ¡Juguemos a las escondidillas! ¡Ay! ¡Toma mis quesadillas! Esta abuela tiene muy feas rabadillas ¡Oh, don Juan! Las rosas son rojas Rojas como el amor Si una rosa se marchita Se marchita una morda Manita La neta la cosa ya se puso dura Yo por ese amor lucho Y la neta yo también me voy a llevar a este papucho Y mira para que hagamos el capirucho Y te atasques todo este panucho Panucho, panucho Me voy doña Inés Se quedó ardida Es momento de la partida ¡Ay! De cara te lo digo güera Tienes cuerpo de manguera Tenía que dar la nota No te tengo miedo Aunque estés bien grandota Sépalo Sépalo bien eso Usted es otro peso Se lo digo con anhelo Le voy a echar al canelo ¡Pensas! Ya saqué su carpeta Ya nadie le respeta Esto como yo lo lamento Mejor corro al convento Me voy por la glorieta Güera Ya pongas a dieta Y no se lo digo por sangrona Pero ya está usted muy panzona ¡Eres una baquetona! Mejor quédate jetona Ya todos se fueron Ya todos se fueron Y nada más me prendieron Así lo supongo Me voy hoy de bailongo Lo haré bien despacito Bailaré de cachetito Traigo las piernas temblando Ojalá me anden merendando Estoy muy asecaradita Deshojaré la margarita Fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!